¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? No sé si hay alguien por aquí. A ver, ahora saldrán aquí. Es la primera vez de Borja. Sí, 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 hoy me desvirgo en Instagram. Me han hablado muy bien de vosotras y nada, pues estamos aquí para compartir. Muy bien, ya está aquí la gente, empiezan a venir. Belleza madre hija, hola. Fantástico. Bueno, buenas noches a todo el mundo. No sé cuánta gente vamos a hacer hoy. Hoy no lo voy a tapar, hay veces que lo tapo porque me pongo nerviosa. Estoy con Borja y la seca. Te vas a presentar tú. Sí que os voy a decir, yo conocí a Borja hace dos años. Me hablaron de él y a través de YouTube me has acompañado, tú no lo sabes, en muchísimos viajes. Todo el año pasado estuve viajando y tus podcasts han ido conmigo, vídeos de YouTube. Cuando me pierdo, él siempre me conecta. Entonces, me autorregalé una sesión con Borja esta Navidad. Fue mi autorregalo de Navidad, en enero vine a conocerle. Y aquí estamos en un directo que esto para mí es, o sea, impensable, turbomaterialización, visualización y todo esto que ya sabéis que yo practico. Así que, el vídeo del pollo es no más. Preséntate, Borja y la seca. Vale, vale. Bueno, pues nada, me llamo Borja, soy un motivado del autoconocimiento. Te amo, Borja. Te amo, Borja. Es que aquí hay mucha gente que te ama. Bueno, muchas gracias por el amor. Soy padre de Lucía y Lucas, dos terroristas internacionales que están cambiando mi vida, pues, maravillosamente, de 3 y 5 años. Y estoy feliz, vende casado, tengo que decirlo, tengo que decirlo. Es que soy muy bueno ahí porque la gente... Es que viene por privado. Y nada, yo me considero un buscador que toqué fondo muy jovencito a los 19 años. No le veía mucho sentido a la educación, al sistema, no sé, a la sociedad en general. Estaba muy enfadado, muy perdido. Leía Nietzsche, tenía un póster en meditación que decía, tu prójimo es una mosca venenosa. O sea, estaba fatal conmigo mismo, me negué al psicólogo, me negué a tomar pastillas y empecé, sin saberlo, una búsqueda. Una búsqueda filosófica, espiritual. Empecé a leer, empecé a viajar, hasta que al final, dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Y en mi caso lleva los 24 años, en forma de una herramienta de autoconocimiento. Yo era un tío muy arrogante, estoy dejando de serlo, muy escéptico. Me parecía toda una chorrada el coaching, la espiritualidad, el desarrollo personal, pero estaba tan perdido, sufría tanto, que me fui a hacer un curso de Enneagrama, una herramienta autoconocimiento fantástica, y el curso fue un punto de inflexión. Fue como una bofetada en la cara, darme cuenta de mi profunda ignorancia, darme cuenta de la causa de mi malestar que estaba adentro, que me quería muy poquito, que no confiaba en mí, que estaba muy perdido. Y a partir de ahí empecé a leer al Dalai Lama, a Budas, empecé el camino trillado de la espiritualidad. Y descubrí mi pasión, que es compartirme con otros buscadores, ser un megáfono en esta sociedad, de personas que se están quitando la máscara y la venda, pues para encontrarse. Y a partir de ahí me dedico a agitar conciencias, a remover, a provocar, intentar hacer pensar a la gente, a que toman las riendas de su vida. Y bueno, pues también emprendedor de nuevos proyectos educativos. Y entonces lidero un máster de desarrollo personal, que es un viaje de autoconocimiento. Lo que voy a hacer yo en octubre, cuando empiece tu máster, lo voy a hacer. Sí, pues nada, ahí estaremos. Y también tenemos la Academia, que es una fundación que promueve de forma gratuita la educación emocional entre adolescentes. Estoy montando un cole, para chavales entre 2 y 18 años que no haya notas, ni deberes, ni exámenes, ni pruebas de actividad, ni prepararte para una licenciatura, ni para ser un becario, ni para que te exploten, sino para valerte por ti mismo. Mierda, que ahora necesito un hijo para llevarlo a tu cole. Espérate un poco, porque estamos todavía con abogados, viendo si se puede revolucionar el sistema educativo. Me encanta escribir, tengo alma de escritor. De hecho, bueno, sortearemos unos libros, ¿no? Ya os está dando adelanto. ¿Hay sorpresones? Porque llego y digo, oye, he pensado que vamos a hacer esto, y vamos a regalar esto, y vamos a dar aquí. Veo muchos corazones, y yo tengo que compartir ya. Y nada, me encanta también hablar en público, hago muchas conferencias, y nada, pues aquí estoy para lo que queráis. Aquí está. Bueno, vamos a... Yo le voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Se supone que como es en Valentín y tal, vamos a hablar de amor, el amor principal, que es el amor a uno mismo, pero yo antes le quiero hacer algunas preguntas, porque sabéis que desde hace un año yo empecé con el tema de el crecimiento personal y el autoconocimiento. Ya sabéis que llevo mucho tiempo en este mundo, que... Y que saludemos. Saludemos. Llevo mucho tiempo en este mundo, pero es verdad que era una parte en la que yo no exponía mis redes sociales, ¿no? Era mi parte como privada, ¿no? Todo lo que yo pues leía o experimentaba a nivel de autoconocimiento, crecimiento personal. El año pasado en Londres empecé a compartir un millón de cosas, Tony Robbins me fui y todas lo vieron, que querían que estaba loca, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que a partir de este verano, yo tenía ahí un dilema entre... Comparto esta parte de verdad a full ya, porque es lo que a mí me mueve. A mí el maquillaje, sabéis que me gusta, pero yo creo que es como un convivio de las dos cosas, ¿no? Un mix de las dos cosas. Y este verano, a raíz de lo de mi padre y tal, hubo un momento en el que dije, o cierro o empiezo a compartirlo. Empecé a compartirlo y hay mucha gente que me dice, ¿pero qué es el crecimiento personal? ¿O de qué hablas realmente? Entonces tú, autoconocimiento, crecimiento personal, ¿qué es? ¿Nos lo puedes definir? Vale, bueno, pues partimos de la base de que hemos pasado por un sistema educativo industrial que no nos enseña a pensar por nosotros mismos, que con muy buenas intenciones movidas por ignorancia, castra nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos. Y después de 18 años, no sé, os pregunto, ¿para qué os ha servido el sistema educativo? O sea, saliste del sistema educativo que yo era el gamberro, el payaso de la clase, o sea, a mí me aburría profundamente, me echaban de clase, nunca repetí, siempre sacaba un cinco pelado, pero cuando tienes 18 años, tú sabes quién eres, ¿para qué estás aquí? No sé, gozas de una sana autoestima, de amor propio, te sientes una persona completa, sabes ser feliz, sabes cuáles son las causas del sufrimiento, gestionar la mente, observar los pensamientos, o sea, en definitiva, hacerte responsable un poco de tu propia vida, de lo que sientes por dentro, gozar de relaciones más satisfactorias en el ámbito de la pareja, por ejemplo, o cuando eres padre, desarrollar una profesión útil, con sentido, creativa, ¿no? Es decir, una persona autosuficiente emocionalmente, que tu vida tenga sentido, que sepa relacionarte sabiamente con los demás. Entonces, el sistema educativo ha dejado en nosotros una losa de condicionamiento, de adoctrinamiento, una educación estandarizada, todos a vivir un mismo tipo de vida que genera mucha insatisfacción, mucho conflicto. Dicen que hoy los chavales están perdidos, pero ¿qué adulto no está perdido hoy en la sociedad? Entonces, cuando uno llega a una saturación de sufrimiento, es cuando entra en una crisis existencial, pues movido por alguna pérdida, o algún accidente, o lo que fuera, y entonces, conocerse a lo mismo es mirar hacia adentro. O sea, quien mira hacia afuera, quien quiere cambiarlo de fuera, quien sigue victimizando o culpando, está dormido, está desempoderado, no se da cuenta de que el poder está en nuestro interior. Entonces, conocerse a lo mismo es limpiar las gafas, es mirarse dentro, es ver qué me pasa, por qué soy como soy, cómo funciono, qué depende de mí, pues para mejorar la relación conmigo mismo. En vez de esperar que otros me quieran, pues empiezo a amarme. En vez de esperar que la vida sea todo seguridad y certidumbre, empiezo a aprender a confiar en mí. En vez de estar todo el día cabreado y peleándome con la realidad, cultivo la serenidad. Y entonces es un viaje que aglutina el cuerpo, la mente y el espíritu. Es decir, conocer qué significa ser humano hoy en día. Pastilla roja para todos. Aquí tienes muchas fans. Exacto. Y para mí, con tener lo mismo, es tomarse la pastilla roja del Matrix para un poco empezar a liberarte de cadenas mentales. Porque al final no os lo creáis, por favor, no os creáis nada que os diga. Hablo con pasión. Verificadlo. Hay que decirlo. Me encanta. Verificadlo. A través de vuestra experiencia, te tomas la pastilla roja del Matrix y empiezas a darte cuenta de que tú eres co-creador de tu propia vida. No sé si te pasó a ti, pero yo cuando toqué fondo, con 19, 20 años, buscándome, no sé, intuía, ¿no? Que me gustaba comunicar. Era una pasión. Porque hay algo innato. Hay algo innato en todas vosotras, ¿no? Me dirijo a vosotras, porque creo que sois todas mujeres. Qué maravilla. 702 mujeres. Me parece. Esto es único. O sea, nunca he hablado con 702 mujeres. 704. Esto va subiendo. Pues, pues, no nos han enseñado todo esto. Entonces, tienes que hacerlo de forma autodidacta. Algún día, la escuela será un proceso de autoconocimiento. Hacer un diagnóstico de tus potenciales innatos con lo que naciste. O sea, mis hijos no pueden ser más diferentes. Nacen como una semilla única. Entonces, conocerse es regarse para que la flor que eres pueda florecer y exhalar tu aroma, tu fruto, en forma de pasión, talento y poder hacer algo al servicio de los demás. Entonces, para mí, conocer lo mismo requiere de mucha humildad, mucha honestidad y mucha valentía. Porque en general, tenemos muchísimo miedo al cambio, muchísimo miedo a la libertad, muchísimo miedo a confrontar el vacío existencial y a tomar las riendas de nuestra vida. Entonces, a partir de ahí, hoy en día, hay un supermercado espiritual infinito de herramientas, de profesionales, de lo que sea. Entonces, hemos de ser muy escépticos, no creernos nada, pero por resonancia, ver qué caminos, qué herramientas, qué propuestas pedagógicas nos pueden servir para transformarnos. Y al final, y con esto termino el prólogo, no ha cambiado nada porque la realidad no ha cambiado, pero todo ha cambiado porque ha cambiado tu forma de mirarla, tu forma de relacionarte con lo que te pasa y esto lo empieza a cambiar todo, ¿no? Y empiezan a pasar cosas que decimos mágicas. Y una, exacto, o sea, cuando iba, iba y ya... Somos dos unitos aquí, Para no tener el diagrama, o sea, va a haber interrupción constante. Totalmente. No, es cierto que yo... Yo siempre digo que mi vida empezó a cambiar hace cuatro años, fue cuatro, bueno, ahora cinco, toqué fondo, abrí el blog, empecé a... fue por pasión, ¿no? Mi pasión de comunicar y de repente era magia, pero magia y ha pasado todo como cuatro años de magia que la gente me dice mucho, ¿no? ¡Qué suerte! Es que todo te sale rodado. Digo, no, 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 es que yo no sé. Fue cuando yo empecé a hacer lo que me movía y a sobre todo mirar hacia adentro. Totalmente. Pero bueno, el crecimiento personal. ¿Por qué es tan importante? Obviamente ya... Oye, una cosa, luego, o sea, lo más divertido de esto va a ser... Las preguntas. Interacción y demás. Ahora, como somos dos unitos, necesitamos pegar la chapa, ¿no? Sacar de nuestro organismo lo que llevamos dentro, pero vamos, que la noche es joven, no os preocupéis, que luego abrimos unos gin tonics y aquí le damos hasta lo que queráis. ¡Qué muy buena! Y aquí otra una. Aquí una, una con un amor. Así. Vale, entonces, estamos despertando, yo quiero creer que sí, yo, mira, utilizo mis redes sociales, para explicar cómo poner un colorete, pero también quiero aportar mi granito de arena en base a mi experiencia, ¿no? Entonces, ¿estamos despertando o no? A ver, aquí, bueno, desde mi punto de vista es totalmente, es decir, estamos despertando, prueba de ello es que viene un personaje como yo a hablar de autoconocimiento y tenemos 763 motivadas, motivadas de la vida, de la vida, escuchando, sin creerse nada, por favor, verificarlo, esto es histórico, es decir, personas interesadas en mirar hacia adentro, en cuestionar su sistema de creencias, en confrontar sus miedos más profundos, esto está pasando por bien en la historia de la humanidad, se está democratizando el conocimiento, la sabiduría, gracias a las nuevas tecnologías, ¿qué te hace despertar? darte cuenta de que lo único que ha de cambiar es lo que está adentro, darte cuenta de que el poder lo tienes tú, en general, ¿qué hacemos? los políticos de turno, los banqueros, los medios de comunicación masivos, todo está hecho en esta sociedad para desempoderarnos como seres humanos, entonces la invitación es, ostras, me paro, reflexiono, veo que depende de mí y poco a poco me he dado cuenta de que igual iba de víctima, que culpaba a los demás, que no asumía pues mis propias emociones, entonces, ¿estamos despertando? sí, ¿cuántos hemos despertado? no se puede saber, pero lo que es científico es que está habiendo una revolución pacífica y silenciosa de personas que están despertando, que están empezando a mirarse a sí mismas con otros ojos, mirar el mundo con otros ojos y empezando a tomar otro tipo de decisiones que empiezan a cambiar su vida, prueba de ello es que están surgiendo nuevas profesiones, están surgiendo centros de yoga, nuevas formas de contemplar la comida, o sea, le estamos poniendo conciencia, cómo nos alimentamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo hacemos el amor, cómo nos educamos, eso luego, después del gin tonic, entonces, le estamos poniendo conciencia, que es preguntarnos por qué, para qué, cómo, y estamos investigando y entonces, es la era del conocimiento, o sea, ser un ignorante, seguir siendo un ignorante, que es tener creencias falsas, limitantes, que me generan sufrimiento, conflicto con la realidad, ser un ignorante es una lección personal, porque hoy en día, como te pasó a ti, me pasó a mí, y seguro que les ha pasado a todas las que nos están escuchando, llega un momento y dices, basta ya, ya no puedo más, la vida se termina, amigas, y la mayoría de gente se arrepienten de no haber vivido su vida, y hoy en día no tenemos por qué seguir viviendo como nos han dicho, muy importante, hay dos motivados, hay dos motivados, perdón, perdona, pero es que hay dos motivados, vale, vale, vamos a hablar ya en plural, perdona, pues chicos y chicas, en fin, un beso para todos, un abrazo para ellos, entonces sí, estamos despertando, pero es una minoría, emergente, y algún día, pues lo raro será la persona dormida, víctima, que sigue enfadada, que sigue quejándose, que sigue esperando que cambie el partido político de turno, que sigue esperando que cambie, lo que no depende de ti cambiar, una persona que está despierta, sabe que lo único que ha de cambiar es lo de dentro, y se da cuenta de que no sabe cómo, porque nadie me lo ha enseñado, y ahí empieza su búsqueda espiritual. Y para eso tenemos las benditas redes sociales, que están haciendo que esto sea posible, porque al final te acercan a gente como tú, a todo el mundo. Perla dice, hay que disfrutarla, es decir, todo el viaje al autoconocimiento, solamente tiene sentido, si nos lleva a disfrutar mucho más plenamente de la vida, porque es verdad que hay mucha perversión de nuestro sector, el racionalismo, el ego espiritual, gente que es yonki, de la búsqueda, pero eso ya son perversiones inherentes a este sector que tanto amamos. Se nos llaman las hierbas, a mí me llamaban Borja Vilasecta, a mí me llamaban las hierbas a los 14 años, en el colegio se reían de mí y me decían las hierbas, pero yo nunca entendí y el otro día me acordé y me hizo una amiga, ¿sabes qué te llamábamos? Las hierbas, ¿no? Y yo, ostras. Mira, mi chico lo está viendo conmigo, qué bonito, en pareja, qué maravilla. Qué planazo de San Valentín. Yonkis Borjas. Yo pensaba que estaba loca hasta que comencé a oírte Borja. Yo también pensé que estaba loco. Hay un momento muy bonito en la vida que es cuando piensas que es la oveja negra, el raro, el diferente, porque claro, no sigues la norma, no sigues el camino trillado, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que algo está pasando en la sociedad. Es decir, que hay mucha neurosis, hay mucha locura, hay mucha enfermedad, pero está institucionalizada, está normalizada. Entonces, no es signo de salud, decía Krishnamurti, estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y lo digo descriptivamente, sin ningún tipo de juicio. Entonces, forma parte de tu responsabilidad, pues empezar a decirte, oye, no sé hacia dónde voy, no sé quién soy, no tengo ni idea todavía, pero ya sé lo que no quiero. Ya sé que no quiero seguir el camino trillado por el que va la mayoría. O sea, el siglo XXI para mí es el siglo de la autenticidad, es el siglo de que cada persona se atreva a ser ella misma y a vivir su propia vida. ¿Y qué más da lo que piensa la gente? Como dije en la charla del pollo, ¿qué más da los juicios, las condenas, el rechazo? Porque los demás no nos ven como somos, los demás nos ven como son ellos. Entonces, nos liberamos de lo que piensa la gente y empezamos a vivir nuestra propia vida. Es muy importantísimo esto, yo lo digo desde el plano de las redes sociales, 150.000 personas me juzgan todos los días, a mí me cuesta, la vida. O sea, la vida. Cuando juzgan mi trabajo, por ejemplo, me da más igual porque yo estoy más segura, pero cuando me juzgan a mí, mi ética como persona, mis valores, cuidado, que no lo llevo nada bien. Pero sí que es verdad que, bueno, Borja, si habéis visto esta charla que sale de pollo, es enorme, el tema de que no, que al final hablan de ellos, no están hablando desde, pues eso, sus miedos, sus carencias, y además, las personas que nos juzgan, normalmente, normalmente hay envidia y la envidia, lo que pone a decir esto, es que cuando ves a alguien que sale de su armario, que se atreve a ser auténtica, que se atreve a seguir sus sueños, a hacer su propio proyecto profesional, o a relacionarse en pareja de forma diferente, o yo qué sé, hacer con su vida algo que se sale de lo común, la gente que juzga es porque tú le haces despejo de sus pechos complejos, de que esa persona no se está atreviendo. Entonces, en vez de asumir sus miedos, sus mierdecías personales, porque es muy doloroso y los que hemos mirado para adentro, sabes lo doloroso que es, a veces conoces lo mismo, pues en vez de hacer ese trabajo, lo fácil es, bueno, pues mira al otro, lo critico, lo juzgo, y lamentablemente hay muchas personas que todavía no gozan de mucha autoestima y dejan que los complejos de los demás les hagan sentir acomplejadas, ¿no? Pero esto simplemente sucede al principio del viaje, luego vas ganando en autoestima, confianza, serenidad, y llega un momento en que te vas liberando. No es que no te importe lo que piensa la gente, es que ya no te afecta y no dejas que te limite, no dejas que eso obstaculice, que te conviertas en quien estás destinado a ser, porque eso viene de serie, o sea, es la semilla, es el ser, la esencia, ¿no? A mí me ha servido mucho esto desde el principio, yo era como que no digo nada malo mío y a lo mejor publicar una foto y pensarlo un millón de veces y ver el texto un millón de veces y ahora es como, me ha curtido, o sea, después de cuatro años, es como, bueno, es lo que piensas de mí, pero no me define. Cuando te dicen, oye, hay que saber relativizar y neutralizar mientras tú estés contento contigo mismo, mientras te mires al espejo cada mañana y te rindas cuentas a ti mismo y las personas que te quieren y que te conocen de verdad te puedan decir, eh, estás bien en este camino porque te conocen los demás en esta ida de hoy ya que son las redes sociales que llegas a tanta gente, totalmente, 834, 834 personas, espectacular, si llegamos a mil me quito el jersey, no? No le digas que te empiezan a llamar a sus amigas y estás aquí no, no, que no llevo nada de abajo que no llevo nada de abajo no, no, tú no hables que tú no las conoces, no las conoces, son muy fuertes, de verdad, eh, sí, bueno, seguimos, yo tengo aquí como un guión porque no quería irme del guión, estamos despertando, maravilloso, vamos a empezar con el tema del amor, van a haber preguntas personales para Borja, o sea, va a haber preguntas, ¿vale? lo que queráis, yo soy un stripper emocional, o sea, a mí me podéis preguntar lo que queráis, vale, belleza, bueno, amor, belleza interior, vamos a hablar de belleza, ¿vale? porque yo propongo la belleza exterior, mi estilo de maquillaje, ya te lo he comentado, intento que no sea corregir, intento los cursos que he dado durante todo este año pasado, es como, vamos a ver qué tienes, no vamos a ver qué no tienes, porque no me parece, al final viene un poco de la aceptación, la realidad, ¿no? si aceptas que tienes el ojo encapotado y el eyeliner es complicado, vas a ser más feliz, coño, no luches contra tu ojo encapotado, ¿qué es un ojo encapotado? un ojo que el párpado está encima, digamos que cae, ¿no? y entonces no se ve el párpado móvil, y quieren hacerse un liner, porque lo ven en los tutoriales, pero luchan y luchan, en vez de aceptarlo, claro, al final es mini sufrimiento, ¿sabes? porque no están aceptando que su ojo es encapotado, entonces yo en los cursos he sido como, vamos a verte, vamos a ver qué piensa la mesa de ti, y mucha gente se iba pensando, wow, tengo el labio definido y no me había mirado, porque no me había mirado, ¿no? porque quería ser como el resto, tener un eyeliner, entonces eso es lo que yo propongo, maquillaje, belleza exterior, pero la belleza interior es tu turno, ¿tips para estar más guapas por dentro, por favor? que a ellas les encantan los tips, mira, llamémosle autoestima sexual, como concepto base, es decir, a cada uno le ha tocado el cuerpo que le ha tocado, evidentemente, pues puedes alimentarlo de forma consciente, de forma sabia, evidentemente, no hace falta decir que cuanto comas más sano, más natural, más orgánico, pues todo eso es una forma de amarte a ti mismo y eso depende de ti enteramente porque la relación que tienes con la comida también pone en jaque el amor propio, ¿no? Cuidarse, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, es decir, amarte a ti mismo es cómo te tratas a ti misma, a ti mismo, ¿qué pensamientos suelen ser más protagonistas? Te tratas con cariño, con ternura, eres paciente contigo mismo o por el contrario te machacas, te juzgas, te llenas de miedo, no sé, te llenas de desconfianza o no sé, o todo el rato te estás comparando con los demás, ¿no? Porque igual todavía te sientes acomplejado, es decir, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿qué tipo de pensamientos? Intenta, en la medida posible, pues tratarte con amor, con cariño, empiezas a quererte, empiezas a valorarte, cada día, pues os pongo, si queréis, una invitación, cada día, por la mañana, primera consigna, dúchate mientras te estás duchando, me encanta, dúchate mientras te estás duchando, porque en general te estás duchando, pero estás pensando en otra cosa, estás en el pasado, en el futuro, y a veces ya te estás perturbando por cosas que son ilusorias, que no están en la ducha, entonces aprender a estar en el presente, ducharte mientras te estás duchando, y si quieres utilizar tu mente, por lo menos, dite cosas que te hagan sentir bien, contigo misma, contigo mismo, y esto, este amor propio, esta autoestima, genera magnetismo, si tú estás bien contigo mismo, si tú estás a gusto con tu cuerpo, el que te ha tocado, y ese es tu trabajo, tu trabajo es estar a gusto contigo mismo, y no te estoy diciendo que te resignes, y que no puedas hacer nada al respecto, claro que te puedes maquillar, claro que puedes hacer gimnasio, claro que puedes cuidar tu alimentación, pero no desde la exigencia, ni desde la neurosis, sino entendiendo qué es lo que me conviene, qué es lo que me favorece, qué es lo que me hace sentir bien, o sea, te has de convertir en tu mejor amigo, te has de convertir en tu gurú, has de ser discípulo de ti mismo, saber lo que me conviene, cuerpo, mente, espíritu, tratarme bien, relacionarme bien conmigo, y esto, sin darte cuenta, sin pretenderlo, lo vas a transmitir, en forma de energía, o sea, hay personas que son vampiros energéticos, estás a su lado y ves como te absorben, y hay otras, en cambio, que se expanden, y en su presencia, no sé, te arranca una sonrisa, te transmite un buen rollo, entonces, todo esto, es un tipo de belleza interior, que potencia la belleza exterior, a veces nos encontramos con personas, aunque la belleza está en el ojo del observador, pero podemos decir que igual, objetivamente, según los, que no entrenan en los cánones de la sociedad, pero aún así, dices, hostia, es que me parece atractivo, me parece guapa, me parece guapo, pero eso dice mucho de la relación que esa persona tiene consigo misma, por eso es tan importante conocerse, observar la mente, saber gestionar los pensamientos, es tratarse, como estoy insistiendo mucho, con amor, esa belleza interior, sí depende 100% de ti, la belleza exterior, es la que te ha tocado, aunque es subjetivo, y te la puedes llegar a trabajar, pero la verdadera belleza, por eso es decir, está en el interior, y eso es lo que enamora en el largo plazo a las personas, porque la belleza exterior, lo queramos o no, se marchitará, aunque la gente cada vez se estire más la cara y tal, lo cual es neutro y es legítimo, y es perfecto, porque no hay que juzgar, porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que considere, pero la gente que nos enganche, que nos atrapa y demás, por más guapa que sea por fuera, lo que nos atrapa es su belleza interior, por ejemplo, otra forma de amarte a ti mismo, es que tu trabajo te guste, que tu trabajo te llene, que tu trabajo pueda tener sentido, si todavía no lo has encontrado, cambia de actitud hacia tu trabajo, da lo mejor de ti, pero empieza una estrategia en paralelo, para ver realmente yo para qué valgo, ponerte en valor, eres valioso para algo, cada uno de nosotros sirve para algo, a estos dos de aquí, nos gusta darle al pico, ¿me explico o no? Estoy calladita, estoy calladita, tú no sabes lo calladita que estoy. ¿Me explico o no? Entonces, toda esa belleza interior depende de nosotros, mucha gente se resigna por el tipo de belleza que le puede haber tocado, y se pierde lo que puede revolucionar su vida, en ese sentido, y también entender que la gente que se va a quedar a tu lado, no es por tu belleza exterior, gracias a Dios, sino es por tu belleza interior, y si no, por favor, ver La Bella y la Bestia, por favor, la película favorita de mi hija y la mía también. ¡Hala! La recomendación para La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es, vamos, una maravilla de película, desde aquí la recomendamos. Bueno, seguimos, belleza interior es otra vez para belleza. Maquillarse, mira, maquillarse es... Llegamos a 900, es el jersey. Borja, que te van a hacer que te quites el jersey. Ahora hablamos, ahora hacemos todo lo de las preguntas, ¿eh? No os preocupéis. ¿Qué hora es? Ah, bueno, llevamos 25 minutos. Paso volando esto. Vale, entonces, maquillarse, embellecerse, mira, el tema de las redes sociales, por ejemplo, yo creo que ellas ven, pues, todo lo que es en las redes sociales, cuando siguen a gente de maquillaje, es como, todo es muy perfecto. La gente es muy guapa, los acabados quedan muy bonitos, entonces, yo creo que ahí hay una falsa realidad en redes sociales, ¿no? que puede hacer que tú pienses, yo no viajo tanto, mi vida es una mierda, yo no tengo tanta ropa, yo no tengo tanto maquillaje, hay un consumismo desatado, desatado, que a mí me da pavor, o sea, te lo digo de corazón, yo lucho contra eso. Y luego, el hecho de que tú las veas, o que nos vean, Yo salgo sin maquillar, porque creo que salgo con mi cara de topo y salgo maquillada, pero cómo puedes, no es normalizar, sino no sentirte inferior, porque es que es muy complicado, porque estás viviendo la vida de otra persona, a través de redes sociales, y es como que todo el mundo es idílico, y hay veces que tú dices, joder, ¿seré yo la única que está aquí teniendo un día de mierda? Bueno, aquí, para mí, cómo no sentirse inferior, hay un truco, hay un truco, pero nos daremos cuenta de lo yonkis que somos, porque habrá una parte de nosotros que sentiría casi la necesidad de hacerlo, es dejar de compararte, dejar de compararte, es que este, para mí, si pudiéramos dejar de compararnos, porque vemos, no sé, modelos por doquier de la sociedad, no sé, referentes en las redes sociales, y nos hacen despejo de algo que está dentro, y hay una vocecita interior que nos dice, es que yo no soy así, yo no llego a tal, cada ser humano es único, diferente, especial, irrepetible, cada ser humano es un milagro en sí mismo, si ese ser humano toma la responsabilidad de mirarse para adentro, y preguntarse, ¿y yo quién soy? ¿y yo para qué sirvo? ¿y qué es lo que me hace singular? ¿y cómo puedo descubrir eso? Tenéis que dominar el mundo juntos. Bueno, esto es la segunda parte, o sea, esto es el prólogo, pero estamos ya confabulando para ver cómo lo podemos hacer, pero, pero más aparte, ver qué es lo que me hace singular, ¿y cómo lo puedo descubrir? Lo que me interesa, lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que despierta mi curiosidad, a mí me pasó con la filosofía, yo para que sois una idea, cuando estaba en la adolescencia tuve una profunda crisis, porque en parte es porque me sentía un inútil, me sentía inválido, inadaptado, sentía que no servía para nada, y me sentía súper inseguro y acomplejado, tenía un terror enorme hablar en público, vamos, me dicen que aquí hay 900 personas, ojo, 100 y te quitas el suerte, que 900 personas estuvieron subiendo, que te lo van a liar, y que te lo van a liar, te asintió de palabra, pero bueno, en fin, lo que os quiero decir es esto, que esa parte no está en responsabilidad, entonces es estirar de ese hilo que está dentro, y al final, pues coño, cuanto más eres la persona que verdaderamente eres, menos te interesas en el mal sentido por la idea de los demás, menos miras a los otros, y de pronto, cuando ves esas flores que han florecido, esas personas que igual sobresalen, esas personas auténticas, esas personas que igual brillan más, ya no sientes envidia, ya no te sientes acomplejado, ya no te sientes inferior, sino que las admiras, porque reconoces como flor florecida o floreciendo que estás siendo, esa otra flor diferente a ti, con otro talento, con otra belleza, con otra inteligencia, que también ha florecido, entonces se transforma la envidia en admiración, y por tanto, nadie que pueda destacar y sobresalir, te puede hacer sentir acomplejado, porque simplemente tú, pues incluso gracias a la inspiración de estas personas que fueron pioneras en ese viaje, pues tú has podido florecer, con lo cual, si te sientes inferior o acomplejado o sientes envidia, es porque te estás comparando, y que al compararte con otros, lo que pone manifiesto es que no has florecido todavía, entonces, en vez de verlo como una tragedia, miralo como lo que es una gran oportunidad, porque estamos aquí para aprender, para evolucionar, para crecer como seres humanos, entonces, al final, pues es un poco cambiar la forma de mirar a otras personas, cambiando primero lo más importante, lo más revolucionario, que es cómo te miras, cómo te tratas, cómo te relacionas contigo, me están pidiendo, están pidiendo tu cuenta de Instagram, es que Borja tiene una foto en su cuenta, y dice que está viviendo, es que, es un mutato, bueno, tengo, es un, a ver, me la creó no sé quién tal, la verdad es que Instagram me tengo que poner, pero es que, hago lo que puedo, hombres y mujeres, colgo una foto que dice, me jode cuando no cuelgas nada en Instagram, porque entonces sé que te lo estás pasando bien de verdad, como siempre, pues me gusta ahí meter el dedo en la llaga, sí, sí, me tengo que poner, porque realmente Instagram es la bomba, como estoy viendo, a ver si aprendo, 922 personas, te están llamando a amigas, para que te quites el suéter, y lo han dicho por ahí, lo siento mucho, pero la cuenta está cerrada, para que no se metan, esta gente rara, que se, es que yo hago el perfil privado, para los directos, porque si no sale Top Life, y entra gente a dar un poco ahí, y la matraca, pero bueno, bueno, que entren, los acogeremos con amor y cariño, tú misma, es tu cuenta, no, vale, vale, no, no, porque es como que están todo el rato ahí, diciendo cosas pesadas, y no, me agobia, vale, maquillas, en medio, oye, luego vamos a vosotras, que están saliendo cosas muy interesantes, nada, en tres minutos empezamos las preguntas, no, pero nos falta hablar del amor, hombre, el amor, que San Valentín, el gran olvidado de la sociedad, la palabra más maltratada por la sociedad, el amor, ¿qué quieres que hablemos del amor? Amor, a mí me encanta, por ejemplo, yo digo mucho te amo, y hay gente que me mira raro, ¿vale? Porque a mí el te quiero, me da como un poco de ripeluz, no lo sé, te quieres como, ¿para qué? Te quiero, ¿no? Te amo, entonces, esto, el amor, no lo sé, ¿qué te apetece contar del amor? San Valentín, a mí me horroriza, por ejemplo, San Valentín, ¿vale? A mí, no lo sé, el amor, a mí siempre me dicen, que como tengo 30 años, y estoy soltera, yo noto un cierto micromachismo conmigo, ¿no? De hecho, cuando salimos en el stories, ah, estás juntos, me vas a decir que estás juntos, y yo, ay, por favor, está casado, o estoy haciendo... No lo queremos hacer público, no lo queremos hacer público. Estoy haciendo deporte, y me dicen, si es que estoy en operación de buscar novio, y todo esto, entonces, ve como que, con 30 años, ah, pero con la mona que eres como no tienes novio, y a mí eso, te lo juro que, ay, ay, ¿cómo estás? Ay, pobre, no te preocupes, pondré una vela en casa, pondré una vela en casa, y 2018, todos vamos a rezar, para que venga tu príncipe azul. Para que no tengas tu príncipe azul. Y los que están en pareja, todos felices, todos llenos de amor, y en fin, hablaremos de esto también. Claro, yo renuncié a esa comodidad, a esa pareja, supuestamente perfecta, que la tuve, ¿no? Por estar haciendo esto, porque me bajaba la, bueno, la energía, y al final decidí esto, y es verdad que conozco a mucha gente, pero no, no hay nadie que me multiplique, no quiero cambiar unas cosas, o conformarme. Todavía, ¿quién sabe? Todavía, ¿quién sabe? Por supuesto, por supuesto, si yo lo tengo ahí, pero bueno, la cuestión, el tema de las relaciones, porque hay mucha gente, que sí que es verdad que el día a día, me preguntan que a lo mejor, pues se sienten frenadas, ¿cómo hacer que tu pareja, a lo mejor, o tu relación te potencie, no te reeste, ¿no? A ver, aquí para empezar, hay que saber elegir sabiamente. A las Cs. Sí, pero bueno, aquí hay que decir, que una cosa es el amor, y otra cosa muy diferente, es estar enamorado. Hay gente que me dice, hostia, es que lo he dejado, ¿por qué? Ya no estoy enamorada, ya no estoy enamorado, ya no... Y es algo muy reactivo, como ya no siento, como ya no siento las mariposas, como ya no se me despierta esa sensación tan agradable, lo dejo, y bueno, esperando que aparezca otro, ¿no? Es una visión muy reactiva, desde mi punto de vista, muy inmadura del amor. El amor es algo que se crea, de dentro hacia afuera. Amar viene de dentro hacia afuera, te amo, te ofrezco, te doy, te entrego, el amor beneficia más al que ama, que al que es amado. Querer es un acto más egoísta, viene de fuera adentro, quiero algo de ti, espero algo de ti, de hecho hay una parte como manipuladora, o sea, quiero que tú me hagas feliz, o sea, nos han educado para vernos como una media naranja, no para vernos como una naranja completa, y la fórmula de fracaso sentimental es, tú media naranja, me has de hacer feliz a mí, has de cumplir mis expectativas, y ahí tenemos la consulta de los psicólogos, llenos de sufrimiento y conflicto, y bueno, pues al siguiente que venga, pero tropezaremos con la misma piedra, porque la piedra es nuestra propia ignorancia. Una persona que, como hemos hablado antes, cultiva esa vieja interior, empieza... Borja, 989, que lo han conseguido, te lo he dicho, nunca subestimes a estas espantanas, ya está, tic, tic, ya, ha bajado, 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 terminó la reflexión y luego miramos la cifra, ¿vale? Entonces, la invitación es esto, yo aprendo a ser feliz por mí mismo, nadie, no os lo creáis, nadie hace feliz a nadie, es imposible, la felicidad está dentro, si yo aprendo a ser feliz por mí mismo, pongo mi felicidad al servicio de mi relación, y el otro hace lo mismo, y entonces nuestras felicidades mutuas se multiplican, pero cultivamos un amor no basado en la dependencia, te necesito, sino un amor basado en la abundancia, no te necesito para ser feliz, y aún así te elijo cada día porque te amo, porque me encanta compartir mi vida contigo, pero el amor y la felicidad son dos cualidades innatas del ser humano, pero que hemos de aprender a cultivar por nosotros mismos, si no inconscientemente esperamos nuestra princesa, nuestro príncipe de Hollywood, de Walt Disney, que nos complete, pero nadie puede completarnos porque ya nacimos completos, ¿no? Siento mucho. Vamos a ver si se mantiene unos segundos, y me quito el jersey, pero bueno, en fin. Mil doce, mil doce. Vale, entonces hay que saber elegir sabiamente a nuestro compañero de viaje, y hay que ser honestos y valientes para mostrarnos tal como somos, y poner sobre la mesa temas delicados, que es honrar nuestras respectivas singularidades, ¿qué necesito yo como ser humano? ¿Qué necesitas tú? ¿Cómo te gustaría que nos relacionáramos? Y no todos pasar por el mismo molde convencional de relación entre pareja, porque ya estamos en siete separaciones, divorcios de cada diez, y esto va a subir más, porque cada pareja es única y tiene que encontrar su propia forma de relacionarse. Ahora hablaremos, si quieres, de este test de compatibilidad que se llama las cuatro Cs, pero bueno, hay que cumplir con la palabra. Porja, y la seca se está quitando el suéter. No me he empezado a quitar, llevo una camiseta. Ay, que me muero de risa. Fantástico, ahora vas a morir de frío. Y se queda tan ancha. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala sí que en plan! ¡Tarino, Tarino, te cantan, yo me muero! Dos mil y me quito la camiseta. ¡No! Para la que llaman de verdad a su lente, que no la has visto nunca, nunca la subestimen. En mil personas es muy heavy, Sí, que bueno, una vez me invitaron a Colombia, porque bueno, porque ¿dónde estáis? Es decir, ¿dónde estáis? Está en todas partes del mundo, Sí, está en todas partes. Una vez di una conferencia en Bogotá, en Colombia, dos mil seiscientas personas. Aquello que ya ni las ves, está difuminada, todas las caídas, aquí ya mil doce, de unido, la que has liado, Ana, la que has liado. Bueno, la que has liado tú. Bueno, pues un poco esa de la explicación de mi punto de vista. Ahora, todo esto es muy fácil de decir, pero el viaje es ponerlo en práctica. Y luego habría que analizar que esto igual es más técnico, que el gran devorador de la felicidad y del amor es el ego. Es el ego, que básicamente es nuestro lado oscuro, nuestros miedos, complejos, carencias, traumas, heridas, todo ese lado oscuro, inconsciente, que proyectamos en nuestra pareja. Que bueno, que al final nuestra pareja nos hace despejos. La pareja es el gran maestro, es el gran gurú, es de la persona que más vamos a confrontar nuestros miedos más profundos. Cuando una pareja me dice, nosotros no discutimos, no sé si lo has oído alguna vez, no, no lo discutimos. Una pareja que no discute es porque no están compartiendo intimidad, no están yendo a lo vulnerable y por tanto seguramente la llama del amor, incluso de la pasión sexual, se apaga porque muchos matrimonios, especialmente con hijos, dejan de hacer el amor. O sea, se va apagando todo eso porque se va marchitando, ¿no? Entonces, es responsabilidad de cada uno florecer y mantenerse vivo. No esperar que el otro me riegue constantemente y si no me quiere, yo no le quiero. Y si no me siento querido, lo dejo. Esa es una visión muy reactiva para mí desde mi punto de vista del amor. Pero al final, perdona que cambie, o sea, yo para mí, ahora que estás hablando de esto, me ha venido a la cabeza cómo yo empecé el blog y digamos, en el trabajo es lo mismo. O sea, yo por ejemplo, también pienso que el hecho de dar, el dar, el ofrecer, el 899. O sea, me he quitado el jersey pero ¿qué pasa? Que había una conspiración ahí de tal y increíble. Que yo sé que hablas del amor, de dar, de no esperar, pero yo esto ya lo voy a extrapolar a todos los campos. A mí me dicen, ¿qué suerte tienes? No, yo llevo dando amor cuatro años, ¿vale? O sea, al final es en tu trabajo. Empieza por dar amor, o sea, al final no es solo la pareja, da amor en tu trabajo y entonces no esperes que tu jefe te suba el sueldo porque sí, porque lo has hecho bien. No sé, da amor, da amor, da amor, aquí en redes sociales, da amor en tu trabajo, con todo alrededor y entonces de repente empiezas a recibir. Total, total. Además, solo podemos dar emocionalmente lo que hemos aprendido a darnos a nosotros mismos primero. O sea, eso es lo único que tenemos y hay gente que se siente muy vacía y hay gente que no soporta la soledad y hay gente que no sabe estar consigo misma, ¿no? Entonces imagínate lo que puedes compartir con otros y en el ámbito profesional es lo mismo. ¿Quieres abundancia en tu vida? Sé generoso, da, ofrece, entrega. Es que además solo nos iremos de este mundo con aquello que hayamos entregado. Es como una paradoja a la condición humana. Esa es la dimensión espiritual que no se puede ver pero se puede sentir. Las personas más abundantes son las más entregadas, las que más dan, las más generosas porque insisto, lo que das es lo que tú recibes. El amor beneficia más al que ama, ¿no? Y este es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad, es un cambio en la forma de estar en este mundo. no siempre das y recibes. No, no siempre das y recibes. No, pero no, no, un momento. Si das desde el corazón, o sea, recibes interiormente. Exacto. Tú das, si das esperando recibir algo de fuera, entonces estoy contigo. A veces das y no recibes algo de fuera, pero entonces no estás amando, estás queriendo. es decir, tu acto es un medio para conseguir algo, en cambio, cuando das desde el corazón es un fin en sí mismo, no esperas recibir. Todo el mundo, ¿ves? Si das y no recibes, si das y no recibes, la idea es que no esperas recibir. Tú das porque te sale, porque te llena a ti, porque te sale el corazón, pero no estás esperando. Claro, si das con letra pequeña, te frustrarás, te enfadarás, que desagradecido con lo que he hecho por ti. Eh, para empezar, nadie te ha pedido que dieras. Dar es una lección, es algo voluntario, por eso es, analiza, investiga, desde dónde estás dando. ¿Das desde la escasez, esperar algo a cambio, o das desde la abundancia? Doy, porque tengo algo dentro que quiero entregar. O sea, en una sociedad para mí madura, emocionalmente, sería, gracias pareja, gracias cariño, por poder amarte, porque amarte es lo que me hace feliz. No me hace feliz que me ames, me hace feliz amarte. Lo que pasa es que esto, insisto, esto choca contra todo lo que nos han enseñado la cultura, las películas de Hollywood y demás, pero tú simplemente, una semana de tu vida, simplemente da, simplemente ofrece, simplemente entrega, pero no esperes nada a cambio y verifica cómo te sientes, cómo te sientes, cómo te sientes, y al final le cogerás el gustillo y empezarás a amar, a dar y tal, pero sin esperar. Y cuando dejas de esperar, ahí sucede la magia, que entonces empieza la vida, hostia, de formas misteriosas, mágicas, como quieras llamarlo, y empieza a devolverte. Y mi experiencia es abundancia en ese sentido, ¿no? Personas que aparecen, oye, no sé qué, a mí me gusta que te, gracias, gracias, gracias a ti por dejarme hacer lo que me gusta, es decir, por compartirme, ¿no? Pero lo hago, lo hago porque a mí me hace sentir bien, o sea, todo lo que hago en mi vida, a mí me hace sentir bien, por eso yo no espero nada, y lo que viene, pues lo recibo con mucho agradecimiento, ¿no? Total, pues que yo eso es como mi mantra, o sea, el dar. Vale, una cosa, vale. Oye, me pongo un jersey que tengo un poco de frío, me pongo un jersey porque ya se ha desnudado, ya se lo puede poner, porque aquí hace frío. Las cuatro C's, el test de compatibilidad para la pareja, me da miedo esto. A ver si van a decidir que no son compatibles, si mañana hay ruptura. Esto es un test, es un test muy, muy imperfecto, que, que bueno, pues que, yo he verificado que, bueno, es como una excusa para reflexionar sobre un poco la forma en la que has elegido, porque, como decía antes, el amor no es estar enamorado. Cuando estás enamorado, tu cerebro se agrega unas sustancias químicas que son las mismas que cuando vas drogado, cuando vas, cuando tomas una droga, eso genera una euforia y distorsionas la realidad, idealizas al otro. Cuando estás enamorado, no ves al otro como es, ves al otro como tú crees que es, como a ti te gustaría que fuera, y cuando te desenamoras, que es algo que pasará, porque dura entre seis meses y dos años, entonces empiezas a ver al otro como es, y la gente dice, madre mía, pues esto no es lo que yo he comprado, y entonces venga, lo cambio ya por el siguiente. No, no, el amor de verdad puede surgir cuando se desvanece el enamoramiento y empiezas a amar, y entonces sí que puede surgir, porque es una palabra, el sentirte enamorada, el sentir amor, si es que empiezas a tu pareja y sientes amor, pero lo estás creando tú, pero ¿por qué? porque es una persona que objetivamente, siendo como es ella, y esto a mí, mi pareja me pegaría a collejas, porque a veces sucumbo, ya no hay nada que quieras cambiar, como la canción de Bruno Mars, just the way you are, esta es la utopía, de poder encontrar a alguien que digas, es que no te cambiaría ni una coma, me encantas, evidentemente, no hemos de ser tan perfeccionistas, porque si no nos volvemos locos, encontrando a ese ser humano perfecto, que ya os avanzo, que no existe, pero ojo con el enamoramiento, hay gente que se casa enamorado, con esas segregaciones químicas, y luego se desvanece el enamoramiento, y se acaban separando, ¿no? Bueno, el test de compatibilidad, ¿no? Vamos a por ello. A ver, se llama las cuatro C's, a ver qué os parece, tengo un vídeo por ahí en YouTube, que los he tomado más en profundidad. Estoy tomando más apuntes aquí que en clase. ¿Ah, sí? ¿Qué dices? Primera C, por favor, fulanito, apunta. Test de compatibilidad, empezamos por la cabeza, la C de cabeza, tu pareja es de tus mejores amigos, no voy a decir que sea tu mejor amigo, porque tampoco quiero ponerme tan purista, pero tu pareja es de tus mejores amigos, te encanta conversar con ella, estimula tu intelecto, la comunicación fluye entre los dos, hay aprendizaje, es decir, ostras, cuando te pasa una alegría, ¿verdad que, hostia, poder compartirlo, ¿no? Con tu pareja es motivo de que esa alegría aumente. Cuando tienes una tristeza, pues poderlo compartir con esa persona, la tristeza hace que se diluya, ¿no? O sea, es fundamental la C de cabeza, que se estimule el intelecto, la conversación, la comunicación, que te apetezca ver el mismo tipo de series juntos, ¿no? Es decir, no sé, para mí es fundamental que tu pareja... Que te hagan enamorar la cabeza, la mente, no voy a decir la expresión, pero... ¿no? Dila, que te folle en la mente, o sea, yo esto lo digo mucho, en plan, ¿pero vas a salir mi mente o no? Porque si no, a mí que me hagas así, hola, pues me hago un masaje, ¿sabes? Que me hagas así, pago un masaje, amigo, empiezas por dentro y ya... Tal. Sí o no, estamos de acuerdo que es muy importante, es que yo, me han dicho personas, no, mi pareja no, uy, mi pareja no, no, yo tengo mis amigos, con los que tal, y con mi pareja comparto otras cosas, tal, tu pareja que sea de tus mejores amigos, y si es tu mejor amigo, ya flipas, o sea, mi pareja es mi mejor amigo, mi mujer es mi mejor amiga, yo lo digo así públicamente, o sea, es la persona con la que más me gusta compartir, conversar, y bueno, pues nos estimulamos en ese ámbito. La C de cabeza, la siguiente es la C de corazón, corazón, e intento ponerle palabras a algo que es como complicado ponerle palabras, ahí entra dentro ya el entorno más emocional, una complicidad emocional, o sea, yo siento que desde la C del corazón hay como un hilillo muy fino, pero muy robusto que nos une y que en las crisis y en las tormentas que vendrán, o sea, yo llevo casi 13 años en pareja y hemos pasado de todo, pero hay ese hilillo de decir, hostia, es que hay algo que nos une de corazón a corazón que es tan poderoso que sabemos que incluso, aunque nos podamos separar temporalmente o distanciar o pelear o discutir, pero hay un lazo que nos une muy poderoso desde el corazón, y es ese espacio un poco de ese abrazo, ese abrazo que dices, esto es casa, esto es refugio, ese abrazo que dices, oh, después del día que he tenido, ese abrazo es, madre mía, qué gran regalo, hay una conexión de corazón a corazón, incluso hay una conexión ya álmica, no digo que sea tu alma gemela, no voy por ahí, pero de que a veces casi ni bastan las palabras, antes hemos hablado de palabras, pero ahora hay veces en momentos que no hace falta palabras, y esos silencios para nada son incómodos porque no hacen falta las palabras, ya sabemos lo que está pasando, la fe de corazón igual para mí es la más difícil de explicar, pero quien lo haya vivido con una persona sabe de lo que estoy hablando, es para mí seguramente la más poderosa, la más importante, porque estar en pareja no quiere decir tener un gran compañero de viaje, hay mucha gente que está en pareja porque no sabe estar sola, porque prefiere estar mal acompañada que sola, las personas que están en pareja de verdad, de forma consciente, han encontrado a alguien que dices, madre mía, o sea, crecemos juntos, aprendemos juntos, nos transformamos, somos polos opuestos, los polos opuestos se atraen, se complementan, pero hay conflicto, pero también hay un potencial de crecimiento, pero sobre todo porque hay una conexión desde el corazón, importantísima, luego ya pasamos a la cama, la cd cama, pues ahí está la química, claro, esto no se elige, por ejemplo, hay personas que igual pueden tener un aspecto físico que igual de primeras no te atrae, no te gusta, pero depende, la tocas, la hueles, la sientes, ese primer besito, y hay una química brutal que te pone los pelos de punta, entonces, la cama es básica, mantener la llama encendida, conectar sexualmente, explorar todo lo que haga falta creativamente, ojalá adentrarnos en el tantra, hostia, una conexión profunda con lo sexual, y muchas veces dices, hostia, es que me cae de puta madre, su abrazo es mi refugio, pero no hay química, y eso no se puede forzar, entonces, esta es fundamental, porque eso es pegamento también, muchas veces, pues oye, a veces tenemos una discusión, una bronca, y sé que es muy arquetípico, pero a veces la cama ayuda a canalizar tensiones, y a mantenernos unidos, una pareja que no tiene cama, para mí deja de ser pareja, son amigos, son compañeros de piso, y la piel, también, porque como estamos, yo estoy en la belleza exterior, la piel lo nota, el glow de la piel, el look de la piel, y sobre todo la piel, y que gustera de piel, yo hablo de la luminosidad, para luego el maquillaje, para luego el maquillaje, para luego el maquillaje, cada uno de los suyos, para casa, pero si evidentemente, pues la piel, la luminosidad de la piel, como has dicho antes, el glow de la piel, y cuando tocas esa piel, por eso muchas veces, cuando estamos así, ligándonos, conociéndonos, y te tocas la manita, ya puedes notar, puedes notar enseguida, y el olor, incluso el olor, porque somos animales, las feromonas, la C de cama, imprescindible, amigos, amigas, y luego, otra, súper importante para mí, y sobre todo en estos tiempos, que corren, la C de conciencia, compartir, un estilo de vida, unos valores, una forma, de estar en este mundo, que el ocio, más o menos, oye, aunque cada uno le gusta, tal, pero podamos compartir ocio, que nuestra visión, de la educación, por ejemplo, pues pueda ser similar, con respecto a los hijos, esa me parece la más complicada, que por ejemplo, estemos comprometidos, con el crecimiento personal, eso me parece la más complicada, esta es complicada, porque es una minoría emergente, la que está en la conciencia, entonces, ¿qué pasa? Gente que despierta, empieza el viaje al autoconocimiento, hace un curso de eneagrama, pum, tiene un orgasmo emocional, luego hablamos de esto, si quieres, hostia, se da cuenta, y empieza a evolucionar, y entonces empieza a evolucionar, pero ya en caminos diferentes, uno tiene unos valores igual, más materialistas, lo cual está muy bien, otro tiene unos valores más materialistas, uno empieza a querer dedicar su tiempo, para unas cosas, el otro no lo comprende, no le sigue, y nuestros caminos se van, separando y alejando, para mí, dos personas que están juntas, van cogidas de la mano, y más o menos miran en una misma dirección, y eso para mí es la cede de conciencia, unos valores, un estilo de vida, y que incluso, una persona que cree en ti, cree en tus sueños, y hay que tomar decisiones valientes en la vida, y yo siempre le digo a la gente, la gente que se apunta al máster, la primera pregunta que les hago es, ¿tienes pareja? y si me dicen que sí, les digo, tu pareja te apoya, porque hay mucha gente que tiene miedo al cambio, y cuando la pareja hace el máster, sabe que van a haber cambios, y dice, no, no, mi pareja, ni puta idea de lo que estoy haciendo, se cree que estoy loca, que me ha dado el cerebro, pues bueno, ya veremos cómo acaba esa pareja, y cuando me dicen, no, no, mi pareja me apoya, de hecho me ha motivado, se va a quedar con los niños el fin de semana, yo siempre les digo lo mismo, pues los primeros deberes del máster, es hoy, cuando llegues a casa, hazle el amor salvajemente, porque que tu pareja crea en ti, te apoye, aunque tú no lo hagas al principio, y te anime a convertirte en la persona que eras, podáis crecer, transformaros juntos, porque esa para mí es la finalidad de la pareja consciente, crecer juntos más de lo que le haríamos por separado, pero tiene que haber ese anhelo, esa motivación, eso no se puede forzar, hay personas que no están en la liga del cambio, ni del crecimiento, ni del autoconocimiento, no se puede forzar, con lo cual, cabeza, corazón, cama, y conciencia, no sé cómo lo veis, qué os parece este test de compatibilidad, la idea es sacar una puntuación más o menos alta, en cada uno de estos, de estas compatibilidades, no? Ah no, no se ve bien, cómo que no se ve bien, es tu wifi, es mi wifi, es tu wifi, pues nada, no se ve bien, a ver, nos decís si se ve bien, hay que cortar y volver, o qué, y si no te sale, y si no te sale, el test de compatibilidad, no podemos cambiar a nuestra pareja, intentarlo, verificar que os echáis, pero podemos cambiar de actitud frente a nuestra pareja, o cambiar de pareja, para mí lo más importante es, no nos engañemos creyendo, que nuestro príncipe será el siguiente, demos la oportunidad a la persona que está en nuestra vida, porque yo no creo en las casualidades, he verificado que hay causalidades, y que las personas que aparecen en nuestra vida, y con las que decidimos entrar en pareja, por lo menos, antes de dejarla, extrae el aprendizaje, transformate, mírate a ti en relación con esa persona, y si finalmente concluyes, que oye, que es que no, no es para mí, no funciona, pues entonces sí que daré el salto, ¿no? Muy bien, pues muy bien, San Valentín, San Valentín, amor, que es de compatibilidad, empezamos con, Sony 25, esto nos va a cortar ya, que hacemos con las preguntas, cortamos y hacemos una rondita de preguntas, ¿por qué se va a cortar? Porque esto a la hora lo cortan, ¿cuánto dura? Nos quedan como 10 minutos, bueno, pues si empezamos, y luego si hay ganas, pues, ¿no? Bueno, vamos a empezar la ronda de preguntas para Borja, porque aún hay que decir la sorpresa que os tiene preparada Borja, y hay dos sorpresas, entonces vamos a empezar las preguntas, o la decimos ya antes de que se corte, vale, antes de que se corte, ¿sí? Vale, va, bueno, varias cosas, dos cosas, uno, Borja tiene dos cursos online, y cuando he llegado me ha dicho que quería ofrecer a todo el mundo que está en el directo un 50%, un 50% de descuento en sus cursos online, es la primera vez que hago en las redes sociales, es muy fuerte, y ha creado un código de descuento que se llama guapa por dentro, o sea, yo me he quedado cuando me lo ha dicho, guapa por dentro, ¿no? Simplemente como explicar la técnica. la idea es, si os ha resonado algo de lo que os he dicho, y decir, veis, pues me motiva a seguir investigando, si entras en mi web, borjavilaseca.com, veréis que tengo dos cursos, que llevo haciendo hace muchos años, uno se me ha encantado de conocerme, que es un curso de introducción al autoconocimiento, para dar los primeros pasos, a través del enneagrama, que es esta herramienta que a mí me cambió la vida, son nueve tipos de personalidad, que describe el lado oscuro, el lado luminoso de nuestra condición humana, y que cuando tú descubres el tuyo, y la relación con los otros, tienes un orgasmo emocional, o sea, yo lo que intento generar es un orgasmo emocional, decir, hostia puta, ¿cómo puede ser que no me hubiera dado cuenta de esto? Y ahora entiendo el porqué de mi miedo, el porqué de mi paja autoestima, el porqué de que entro en conflicto, ahora entiendo por qué chocaba con mi ex, ahora entiendo por qué me enfado por aquí, ahora entiendo por qué me gusta este tipo de personas, ¿no? Entonces, de verdad, si no conocéis el enneagrama, llevo 12 años dando cursos, lo he compartido, he hecho más de 260 cursos presenciales, y he ido perfeccionando un poco la forma de explicarlo, para lo que os he dicho, para empoderar a las personas que se conozcan, que sepan realmente qué me pasa, y cómo puedo transformarme, entonces este es el curso de autoconocimiento a través del enneagrama, entonces a quien le interese, pues entras en la web, y si lo quieres adquirir, pone cupón de descuento, y pones guapa por dentro, todo junto, y te hago un 50% de descuento, que te quedaría igual en unos 140, 47 euros, ¿vale? Son un curso de 8 horas de duración, 8 horas y media, son unos 31 vídeos, con materiales pedagógicos, y con un foro de discusión, con otros motivados que lo están haciendo, otros motivados de la vida, hombre, que ser motivado, y el otro curso es mi otra gran pasión, que se llama, ¿qué harías si... la web ya no va? ¿Cuál ya no va? Tu web, que estas tiran abajo todas las webs, que a mí me la tumban siempre, a Laia Martín se la tumbaron, voljavilaseca.com, ¿ya la habéis tumbado? Bueno, pues entrar otro día, la web ya no va, dice, el otro curso se llama, ¿qué harías si te das miedo? Ya me has tumbado la web, Blanc tumbado. De verdad, ¿a qué se puede tumbar la web? Te lo juro que me la tumban siempre, que mis informáticos están aterrorizados, te lo prometo, te lo juro, que se la tumban a todo gusto. No, pues lo que haremos, que si os interesa de verdad, lo que diré es que este código promocional, pues dure, pues mira, una semana, ¿vale? Para que quien quiera, pues pueda tener tiempo. que la web se ha colapsado. Me ha de ir enseguida. Te lo juro, que te lo prometo, no ves que son unas terroristas, que son unas terroristas, que han llegado a mí y que me tiran las webs, te lo juro, que están haciéndolo. Gracias por tu pasión, por toda España, te lo prometo, es una pasada. Bueno, pues gracias por tumbarme la web, borjavilaseca.com. El otro curso se llama ¿qué harías si no te das miedo? Que es otra de mis grandes pasiones, que es un curso que son claves prácticas para convertir tu pasión en tu profesión. La gente que esté hasta los goles de tu trabajo, que ya, que llega el lunes y dice, por favor, que llegue el viernes, que diga, hostia, yo cómo me relaciono con esta nueva era, con este mundo emergente para el cual no he sido educado. Pues he estructurado, pues también fruto de mi experiencia y de todo lo que he investigado, pues diez claves muy prácticas, cinco hacia adentro, cinco hacia afuera, para que paso a paso, haciendo el curso desde tu casa y lo puedes consumir el tiempo que quieras, viéndolo con quien quieras, pues finalmente tengas esos insights para ver cómo puedes reinventarte y hacer que tu profesión sea un reflejo de la persona que verdaderamente eres. Y lo mismo, pues tienes ocho horas y media de vídeos con los materiales pedagógicos, la hoja de ruta y el foro de discusión. Entonces lo bonito del curso online es que claro, yo doy cursos en Barcelona y en Madrid, pero la gente seguramente que te pasa, que te piden, hostia, ven aquí, ven allá y yo lo reconozco, desde que soy padre pues viajo menos, entonces al final pues gracias a las nuevas tecnologías montas el curso y la gente lo puede ver hoy mismo, hoy no porque han tumbado la web, pero mañana se está arreglada desde su casa, desde el salón y hacerlo con quien quieras, con quien quieras. Guapa por dentro, 50% de descuento para todas las motivadas y motivadas de este foro, solo voy a decir aquí y tenéis una semana, lo voy a dejar en abierto una semana para ver si recuperamos la web y que podáis hacerlo. Es que te juro que yo, me sigue sorprendiendo porque te he dicho antes de directo, digo bueno, no sé esto cómo va a ser acogido porque no sé si les interesa mucho este tema realmente, pues mira. Guapa por dentro, mayúsculas, lo dejaré en stories, mayúsculas, minúsculas, pero todo junto, guapa por dentro. Se corta y no se ve, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar aquí y volvemos con las preguntas y os contamos la segunda sorpresa, que es que el señor se ha quedado a gusto, ¿vale? Volvemos ya, un segundito. Gracias por estar a otro lado, de verdad, ha sido un placer compartir. Una pasada, volvemos ya, no os vayáis. A ver, acabo.